Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula, les da la bienvenida. En esta ocasión quiero mostrarles cómo hacer la edición del video que acabamos de grabar. En primer lugar lo que vamos a hacer será entrar a la aplicación PowerDirector. Vamos a hacer clic sobre ella. Una vez adentro hacemos clic sobre el cuadro azul y le damos a aceptar. Aquí nos va a aparecer todos los videos que tenemos descargados en nuestro dispositivo móvil o en nuestra tablet. Entonces nos vamos a ir aquí donde están nuestros videos y vamos a ver, vamos a seleccionar el primer video que es este. Vamos a dar usar original. No le voy a dar para conseguir un mejor rendimiento le va a dar usar original. Porque si no la versión Full HD le va a recargar demasiado el dispositivo y se lo puede recalentar. Una vez adentro le vamos a reproducir el video. Entonces lo que vamos a hacer será, vamos a hacer clic sobre el video y lo vamos a recortar de esta forma. Hasta donde nos aseguremos que ya no hay sobrante de video. Soltamos, nos vamos a la parte de al final y recortamos también la parte que queremos omitir. Ahí. Ahora lo que voy a hacer será, voy a mejorar la calidad de imagen. Vamos a, porque si usted ha notado se ve una raya blanca en el fondo. Entonces lo que vamos a hacer será, vamos a dar clic sobre él. Arriba, aquí a mano izquierda nos va a aparecer un lápiz. Hacemos clic sobre él y nos va a aparecer una barra de herramienta. Volumen, duplicar, velocidad, recortar, girar, voltear y ajuste de color. Entonces vamos a dar clic sobre ajuste de color. Para el brillo vamos a dar 55 de brillo. Para el contraste le vamos a colocar 55 de contraste. Y para la saturación le vamos a colocar 125 de saturación, no más. Ahí. Ahora le damos a aceptar. Y vemos exponencial. Y vemos que la raya del fondo prácticamente ha desaparecido. Entonces, ya hicimos esto. El siguiente paso será combinar lo que es el audio, porque obviamente se graba por aparte con lo que es el video. Entonces hacemos clic sobre el video, en esta parte de abajo donde está mezcla de audio. 100% le damos a aceptar. Reproducimos. Y vemos que el video se ha quedado totalmente sin el audio. Lo que voy a hacer será, me voy a ir aquí a mi barra de herramientas. Voy a ir aquí, donde están mis audios. A clic donde están los audios. Busco el audio. Y es importante siempre enumerar los audios. Siempre que, si usted va a hacer varias grabaciones de audio, colóquele su nombre y vaya colocándole, por ejemplo, Tania 1, Tania 2 o Tania 3, para que se vaya distinguiendo y vaya a poder hacer bien la edición de una forma más ordenada y eficiente. Así que, Tania 1, hago al más, lo llevo hacia atrás, vemos que ahí está cargando. Ok. Si usted observa, en la parte de abajo aparece todo lo que es el audio, y va a observar una cantidad de huecos en el audio. Y esa parte que tiene sus huecos significa que es la parte que vamos a omitir. Así que voy a hacer clic sobre el audio, y voy a arrastrarlo de esta forma. de forma de eliminar todo el sobrante. De forma de eliminar todo ese sobrante. Vamos a ver. Ok. Todo este sobrante lo vamos a eliminar. Sombreamos. Eliminamos. Hasta donde está. Donde vemos que el pico es más constante, entonces ahí nos vamos a quedar. Elimino y exactamente a la parte donde está. Luego lo sostengo. Y lo vamos a arrastrar. Suelto. Y ahí está. Vamos a comparar. Que perfectamente ahí está el audio. Ha cambiado exponencialmente el audio que teníamos con el audio que ahora le colocamos. Ahora, media vez usted ya combino audio con el video. Lo recomendable es que vaya guardándolo por partes. Entonces, este video ya supimos que quedó bien. Nos vamos aquí a la parte final. Y vemos que hay un sobrante y también lo vamos a recortar. Lo recortamos de esta forma. Vamos recortando. Vamos recortando. De forma que solo nos va a quedar el audio limpio que nosotros queremos. Aquí también vamos a recortarle un poquito de sobrante. Igual que acá. Vamos a recortarle un poquito más porque creo que hay un poco de sobrante de este video. Ahí. También acá. Para que quede completamente así. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que. Nos vamos a ir aquí en la parte de abajo. Y nos va a aparecer guardar en galería. Le damos producir. Le damos no gracias. Y ahí nos estará cargando lo que será ya nuestro video. Libre con nuestro audio. Y también con lo que es ya el video ya aclarado. Entonces lo que voy a hacer será. Voy a darle pausa un momento al video. Y ya regresamos. Bien. Una vez hemos terminado de cargar. Entonces le vamos a dar a aceptar. Y ya el video automáticamente nos va a quedar guardado. En la galería de nuestro dispositivo. Entonces lo que vamos a hacer será. Vamos a ir atrás. Vamos a dar eliminar a este video. Que era el que usamos como edición. Lo eliminamos. Damos al cuadro azul. Nos vamos de nuevo a nuestros videos. Aquí tenemos en PowerDirecto. Vemos nuestro video. A ver. Aquí tiene que estar. Aquí lo tenemos. Hago clic sobre él. Y vemos que ahí tengo el video ya puesto. Voy a hacer pausa para que escuchen ustedes el audio del video. Buenos días. Bienvenido a los servicios de la biblioteca CUR-SPS de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este nuevo servicio que vamos a presentarles es sobre video class. Son videos de clases grabados a través de un teléfono móvil. Bueno ya pudieron apreciar como se escucha el audio. Se escucha totalmente fuerte. Al final de la edición del video les voy a mostrar una comparativa como se oía antes y como se oye ahora ya con el audio grabado por aparte. Entonces lo siguiente que vamos a hacer será. Vamos a comenzar con la edición. Bien, nos vamos a ir a esta parte aquí, la parte izquierda donde está este doble cuadro. Entonces aquí nos va a aparecer el título, imagen y pegatina. Entonces yo le puedo colocar diferentes tipos de título. Aquí tengo este. Hago clic sobre el título. Hago clic sobre la pantalla. Y aquí me va a pedir que yo edite. Entonces yo acá voy a hacer la edición. Vamos a colocar. Lictanea, matute. Hago clic. Si quiero hacer lo puedo encoger. Y si quiero también le puedo cambiar el tipo de letra. A este lado. Este tipo de letra también. Y le puedo cambiar el color aquí en esta parte de acá. Entonces lo que voy a hacer será. La voy a colocar aquí en la parte de arriba. Hago clic. Voy a bajar el volumen para que no se escuche de interferencia. Aquí está. Veamos cómo nos quedó. Vemos que ahí va llegando. Bien. Ahora vamos a empezar a hacer la edición del video. También nos vamos a ir aquí a donde está el doble cuadro. Nos vamos a ir aquí a imagen. Vamos a buscar todas las imágenes que tenemos nosotros descargadas. Acá o las imágenes también que hemos descargado previamente. Aquí están. En primer lugar vamos a usar la primera imagen donde la licenciada está hablando. Creo que por aquí tengo un screenshot. Bien. Vamos a poner primero esta imagen. Hago clic. Sombreo. Achico. Y lo coloco a la par del disertador. Vuelvo a hacer clic. Busco otra imagen. La selecciono. Sombreo. Hago clic. Y yo mismo la voy acomodando de una forma ordenada dependiendo cómo el comunicador va dando la información. Volvemos a hacer clic. Busco la imagen. La selecciono. Hago clic. Sombreo. La bajo. Y vemos cómo la imagen va poniéndose a la par del presentador. Bien. Una vez hicimos esto. Nos vamos a ir aquí donde está la par del título de la licenciada Tania. Vamos a darle doble clic. Y vamos a buscar el logo de la universidad. Aquí lo tengo. Hago clic y lo coloco en la parte de arriba. Entonces yo lo voy a hacer más pequeño. Más pequeño. De esta forma. Lo voy a arrastrar. Y lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer será. Voy a arrastrarlo durante todo el video. Durante todo el video. De esta forma. De esta forma. Voy a hacer pausa y les voy a mostrar cómo queda. Buenos días. Bienvenido a los servicios de la biblioteca CUR-SPS de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este nuevo servicio que vamos a presentarles es sobre video class. Vamos a presentarles. Lo que voy a presentarles es sobre video class. Son videos de clases grabados a través de un teléfono móvil. Con aplicaciones que se desarrollan. Grabados a través de un teléfono móvil. Bueno, ahora amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Al final del video les voy a colocar lo que es la comparativa. De lo que es antes y después con el audio. Este es su amigo Roberto de la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Que se despide de ustedes y les digo muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los nuevos servicios de la biblioteca CUR-SPS de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. En esta ocasión tengo el honor de enseñarles lo que es el servicio video class. Que son videos de clases grabados a través de un teléfono móvil. Con aplicaciones gratuitas. Bienvenidos a los nuevos servicios de la biblioteca CUR-SPS de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. En esta ocasión tengo el honor de enseñarles lo que es el servicio video class. Que son videos de clases grabados a través de un teléfono móvil. Con aplicaciones gratuitas.